¡Holi! ¡Chiquis! Ahí está mi pollito ¿Qué quieres? ¿Qué? Ya, voy a ir a hacer el huevito para ti Son las 8.30 am Agustín se despertó Me despertó a mí Tengo un poco de sueño, por lo tanto El problema es que estamos con un problema Ayer estaba yo Por la vaca muere el pez Al final de ayer terminé viendo a un gran hermano Porque yo quería ver Ganar o servir Pero Pero al final de ayer no lo vieron Porque era viernes Y nunca yo sabía que no lo vieron o no lo daban Y buscó en internet ¿Cuándo daban el ralete? Salía de domingo a jueves Y yo así como Sola en mi casa Un viernes de estar con Popo Que estaba ya durmiendo esa hora Entonces fue como Mi único programa Tengo para hacer En este preciso momento Es Ver el ralete Bueno pues Me puse a ver el ralete Y estaba entretenida Estaba entretenida viéndolo Y de repente Se quedó pegado Se quedó pegado No me cargaba más No podía verlo No había huevo Yo pensé que quedaba con huevo Bueno es que ahora tengo más problemas De los que pensé que tenía Voy a echar ahora Bueno Vamos a la intro Hoy la cuento Estoy de la celda más difícil Pues les digo noche Y eran como las 12.20 de noche La madrugada Y el teléfono me quedó Se me quedó pegado La cosa es que Lo reinicio y todo Bueno ¿Cuánto corto? No tengo internet móvil Me lo cortaron Eso ya no es responsabilidad mía Porque lo pagan para pagar Pero en el sentido No es que lo pague él Sino que él tiene un ¿Cómo se llama esto? Un plan de empresa Donde tiene todos los teléfonos juntos Entonces él paga el plan de empresa Y cada uno le paga Su parte ¿Cachai? La cosa es que mi mamá Parece que se olvidó Y no lo ha pagado todavía Y como no lo ha pagado Me cortaron internet Y yo Justo había tomado la decisión Este mes En no renovar El plan de WOM Por lo que no tengo wifi en mi casa Porque yo dije En verdad no uso internet Estoy pagando como 20 lucas 22 lucas Que por cierto Lo están estafando Porque cuando yo contraté el plan Era un plan de 15 lucas mensuales Después de internet Y ahora estoy pagando Como 20 22 lucas mensuales En internet En un wifi Y casi no lo uso Porque al final Tele lo veo La tele lo ponía Solo cuando estaba con el pupo Pero desde que el pupito Le paso mi otro celular Y desde que tiene la tablet Y el Joaquín se la manda Solo anda con la tablet Y el celular Y claro El celular y la tablet Necesita wifi Pero Yo al final Le compartía desde mi celular A sus celulares Y podía ver perfectamente Sin ningún problema Entonces al final Era como Mejor le comparto El celular O sea El internet de mi celular Y me ahorro 22 lucas ¿Cachai? Porque mi wifi O sea Mi internet del celular Nunca he tenido problemas con eso Bueno Hoy en día Tengo el problema Por muchísimas razones Y una es peor que la otra Ay me dolió Ay me dolió Como al fondo acá Pero no lo vi antes De ver como en la La pared de la boca Como se me se mordió Ya en fin Vamos a decir Que se me se le un granito Eh Bueno Vi Agustín ayer Cuando cocinó un huevo Si bueno Cocinó un huevo Porque yo estaba al lado Obviamente Eh Tiró la cáscara A la guarda de la gallina Y yo no me di cuenta Yo Yo otra vez Boté una cáscara ahí Pero no caché Que quedaba esa mitad Y parecía Tenía una pinta De Ser Hay piña A ver si le puedo dar una piña Opa Lo tengo como Lo tengo como abrir Directo Ya Entonces Que decir internet En un día Incomunicado No tengo internet Para nada Porque no tengo wifi Ni internet móvil Así que Hueón Y tampoco tengo para llamar Porque me cortaron El plan del celular Entonces no puedo llamar A nadie Como para decirle Auxilio Y no puedo llamar a mi papá Para decirle Papá Por favor Acuérdate pagar el celular Yo estoy Invocándome Todos los santos De que mi papá Se dé cuenta Que no pago la hueá Porque claro Su teléfono También está dentro Del plan Pero Si mi papá Está todo el día En la casa No se va a dar cuenta Porque en la casa Hay wifi En su casa Entonces No van a dar cuenta Que hay internet Y que Alejandra No se si viva Al restaurant O no Bueno Me quiero matar Básicamente Porque Como les digo No tengo como Amisarle a nadie Son las 8.30 De la mañana De un día Sábado La Isidora Carreteó anoche Por ende Debe estar morida Morida Y El Agustín Está con el problema De que No se quiere levantar No se quiere levantar Y le digo Agustín Ah Y yo pensé Como Si lo va a hacer Un día sin internet Nos vamos a levantar temprano Como ahora Que nos levantamos temprano Porque en verdad Si no fuese Porque no tengo internet Si no tuviese internet Yo le pongo Monito en su celular Y yo sigo Un rato más acostada Pero ahora no me quedaría otra Entonces fue como Nos vamos a levantar temprano Agustín Vamos a vestirnos No me quedara Agustín Y yo Agustín Nos vamos a vestir Vamos a bajar Y vamos a comprar Al frente Al negocio Vamos a comprar pancito Vamos a comprar cosas Para el desayuno Vamos a usar un desayuno rico Los dos juntitos Después vamos a jugar Con tu pieza Después vamos a ir al parque No sé Pero ahora que lo pienso No tengo internet Y no tengo tarjeta Para comprar En el negocio Yo estoy sin tarjeta Entonces como estoy sin tarjeta Yo tengo internet Y yo en el negocio Le pongo transferencia Pero sin internet No puedo hacer transferencia Entonces ni siquiera puedo comprar Toma tu chamito No demas mi pieza Ya Pues otro tío Entonces No sé que será de mí El día de hoy Déjame hacerme un cafecito Vamos a hacer un cafecito Porque la verdad es que tengo hambre Ya pues Agustín me dijo Que quería tomar Te llevaba un pan Y no me quedaría un pan Y le dije Agustín es que tenemos que ir a comprar pan Pero ni siquiera tengo como comprar pan Porque no tengo internet Entonces no le puedo transferir al señor Porque no puedo ir a comprar Y ahí pensaba como bajar a comprar Y yo tenía todo el plan del día Pero el internet me cagó todo Espérame Agustín voy Que le voy a comer a Chomi Haga pipí Vas a hacer pipí Vas a hacer pipí ¿Qué quieres? Ya Te voy a barrigar Espérame Ya espérame Por el cuento Ya sigue Entonces Yo tengo hambre La cosa es que Y el único que me voy a hacer El desayuno Que nunca tomo Porque a la Cami se le quedó Esta voy a decir Gracias Cami Con puesta Voy a dar cocina en mi casa Así que me va a hacer eso Que se me va a llenar un poco Y mi amor Bueno entonces ¿Te vas así? ¿Quieres ir así? ¿A comprar? Bueno pero si te da frío Porque hace frío Viste que tú saliste de la vida Y te dio frío Si te da frío No puedo hacer nada Porque quiere comprar ¿Ya? No se quiere vestir Le estoy diciendo A ustedes Vistámonos por favor Para ir a comprar Porque mi solución La única solución Parche que tengo Es ir al departamento De visidora Con la fe de que me abra Espérame pollito Mi amor Está muy enojado Porque quería un huevo Porque le dije Porque me pidió un pan Con no sé qué Y le dije No tengo pan No quiero comprar Y después cuando vine Para la cocina A darle un chamito Me di cuenta Que había un huevo En la huevera Como se diga La gallina Y lo iba a hacer Pues puse el aceite Puse el sartén Puse todo Y después cuando iba a agarrar El huevo Me di cuenta Que era una cáscara En la mitad De una cáscara de huevo No un huevo Agustín Hay que tirar La cáscara para allá Entonces realmente No me quedan huevos Se lo tuve que decir Agustín No me quedan huevos Y le estaba esperando Su huevo Esto está enojado Le dije Vistámonos Y vamos a comprar Vamos de la ICI A buscar la tarjeta Y vamos a comprar Pero no quiere No quiere vestirse Entonces estoy Y también tengo Un poco de hambre Y yo tampoco Y nada Necesitaba 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 Mucho de comida Menos mal Tenía una lata de atún Tenía una lata de atún Y la cuestión Es que tenía Todo planificado El día de hoy Le dije Levanto temprano Voy a comprar las cositas Al frente Compro para el chomil Compro para Espera El pollito Compro para nuestro desayuno Y hoy día Voy a salir con el pollito El internet Me ha cagado la vida Ya Entonces me hice Este Para hacer mi desayuno Tengo esto Y le podría dar El pollito De desayuno Como las frutas Pero No tengo Voy a poner la lata Si no Una es la otra No sé Estoy de mal En peor De verdad Este va a ser un día 24 horas En internet Veamos cómo sobrevivimos Cheques Ya Son las 10 de la mañana Todavía no salimos El pollito se está vistiendo Ahora con un Se que se vestir de Batman Estábamos recién En su pieza Yo tengo el teléfono Enchufado acá Por eso no le grabé Nada Lo que hemos hecho Toda la mañana Pero al final No fuimos a comprar Porque he puesto Todo el chamito Y quedó bien Parece Se le fue el hambre Yo al final no me tomé El café Lo tengo ahí Tengo dos servos Pero si es que yo no Como le hago el café Entonces como que no No soy A mí no es la mañana Entonces Yo voy a calentar Le estoy calentando la ropa Ya Lo vas a calentar tú Sí Entonces hicimos a su pieza Jugamos hartas cosas Imagínense Ya son las 10 de la mañana A las 8 y media Casi 9 Hicimos como una hora y media Jugando a su pieza Dibujamos Pintamos Armamos puzzles Jugamos a los monitos Con peluches Y todo Y ahora nos fuimos para la pieza Porque se quería vestir de Batman Así que me he podido calentarle La cuestión Y ahora me voy a vestir Y si mal no recuerdo Me acordé Creo que tengo 20 lucas En un pantalón Que tengo doblado Que me lo voy a buscar Porque Me viene el recuerdo Así como que tengo 20 lucas De efectivo Y con esas 20 lucas Podría ir al líder Y comprar Cositas para Para tener Para el desayuno Para tener un par de cosas Un yogur Y Y ver que me alcanza No quiero gastar las 20 lucas Pero puedo gastar 10 Comprar alguna galletita Algo así Comprar un pancito Una paltita Porque arroz Tengo cocinado Entonces los días Vamos a morzar arroz Tengo para hacer más arroz Me queda una hamburguesa Pero que se compró un par de Bueno Ahí verán Ahí verán Era un sueño Estamos jugando a batman Yo pensé que eras tú Agustín O era batman Batman Oye Oye Yo soy batman Y también Yo soy batman Y a dónde está mi amigo Y a dónde está mi amigo Lovi No sé ¿Podrá ser el doctor Simi? Un poquito Mamá Mamá ¿A dónde A dónde Estaban mi batman Y Y los malos Con zombies Y con Y batman Matando Pupu Pupu Llegaste Sí ¿A dónde Estaban? Te lo perdiste Pupu Había un batman Aquí recién Pero no lo vi ¿A dónde Está? No Pero perdiste Había un batman Y estaba la Mimi Batman Sí Pero ¿A dónde Está la Mimi Batman Y también No sé Desaparecieron Estaban acá Yo quería ver Como Batman Mató A los A los A los Con Sus Hay que llamar A batman Para que venga A matar Los zombies Batman Mata Los zombies Batman Ahora Están En el closet En el closet Mátalos Pup 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 Wow Muchas gracias Batman Chao Me voy a ir Chao Pupu Si me Pongo Esta parte De Mimi Batman Pero ya Por favor En Mimi Batman Te vas a Transformar En Mimi Batman Mimi Batman Yo estaba Buscando El pupu Te quería ver Pero siempre Que tú llegas El pupu Se va Imagina Pupu Te perdiste La Mimi Batman Otra vez Según mis recuerdos En este pantalón Tengo 20 lucas Así que Un pantalón Si no las tengo Me voy a ayudar Porque estoy segura Que las tenía aquí Para comprar Ya Vamos a ir Ya Son las 10.40 De la mañana Le puse Por debajo Le puse Espera Me coge la llave Tengo una bolsa Le llevo la chaqueta Porque le puse Las panties Y le puse Una camiseta Debajo Pero Él no entiende Que puede hacer frío Entonces Le llevo la chaqueta Por si le da su Igual Vamos a ver Llegan que está en su Así que Vamos a llegar Seguimos en internet Y nadie me ha llamado Nadie me importa Que yo no aparezco Desde la noche De las 12 Que yo no aparezco Y nadie se preocupa Yo voy a estar muerta Y vamos a ver Cuánto se demora la gente En preguntarse Esta mujer está viva Porque mire Yo podría haber muerto Y nadie se entera Mi papá me dijo Que Mi papá me dijo Que no puede Sotaniel No, no puede Mira Y él lleva la plata Manezima Espero que no se le pierda Porque si no va a ser escándalo Y si se le pierde Y no vamos a comprar nada Así que tienes que cuidarla Muy bien a usted De acuerdo a ti Porque si no No podemos comprar nada Porque eso es lo único Que nos va a salvar En este momento Ya llegamos al líder Y él ahí Muestra tu plata Yujú Vamos a comprar Eso es lo que nos salvó El día de hoy Porque lo otro La otra opción Esa plata para comprar Porque lo otro Era ir a A tocarle el timbre A la Isidora Pero anoche Carreté con la camia Entonces deben estar A pagar tele En volar Y me contestaban Y iba a tener que pedir La tarjeta Y todo es cuestión Así que En fin Alberto Alberto Y hace trampa Porque en la casa Y si no hay wifi Pero se me hubiese conectado El teléfono Y vamos a hacer Un tiempo sin Sin internet Igual sirve de algo Estar sin internet Un ratito ¿Cierto bonito? ¿Qué? Es infeliz Después yo tenía En mi casa De mi papá Sí Toda la razón A usted Miren De frutilla ¿Qué veces? Mira ahí de frutilla ¿Qué veces? Ya Lleva el de frutilla Vamos a probarlo Tú llevas Gracias Eso es lo que yo quería Hace rato Me gusta esto De frutilla Son muy delicos Sí Es muy rico Es muy rico Vamos a llevar Esos dulcecitos Y vamos a llevar Mira está el Quixalucas Pero es que ¿Hasta cuándo está El día de la lucas? No sé hasta cuándo Está el día de la lucas Pero Yo necesito comprar Guedas de aseo Pero ahora no tengo Porque tengo La pura 20 lucas Que No las que usar Todas Vamos Llevé Una hamburguesa de soya Porque tengo otra En la casa Y tengo dos Le llevo dos yogurts Y una mantequilla Justo eché la mantequilla Y me dijo Mamá Mantequilla ¿Cierto Agustín? ¿Y te gusta la mantequilla? Leche Tengo en la casa Voy a llevar Unas dos Pero yo quiero blanco Yo quiero blanco Pero yo quiero blanco Yogur ¿Lo comes con cereal o solito? Cereal Ya Espérame Voy a buscar una palta Tengo que comer Un pan con palta En la casa tengo Para hacer Creo que tengo fideos Pero ahora voy a una bolsa De fideos Por si acaso Pero me queda arroz Ay parece que me llegó el internet Porque me llevo notificaciones De whatsapp Pues Se acabó el 24 horas De internet Realmente fueron un par de horas Me llevo el internet Cabrón Mamá Que hice círculo Puta ¿El pan de círculo? Sí Mira que estoy sacando pan Ay no tengo mano Espérenme Ya Dice que no le dio frío Bueno Te dio frío Dice que no le dio frío Eh Salimos Me gasté un poco más de 10 lucas Bueno Que yo quería gastar 10 lucas Para que me pasaran 10 lucas Cerrada de vuelta Pero Me salió 11.450 Así que me gasté 10.050 pesos extras Pero bueno Será El que compré Un poquito extra Lo que iba a comprar Compré champiñón Que no iba a comprar Y compré Por ejemplo Los tricks Que no le dio planificado Esa pura bolsa Costaba 500 pesos O 550 Esa bolsa chiquitita Costaba 550 pesos Un mal ladrones Iba a comprar la caja grande Porque la caja grande Estaba a 2.500 O sea Obviamente era más plata Pero Pero Era como Llevar como 4 de esos Pues cachai O sea como 4.500 Pero tenía una caja entera Pero él no quería una caja Está muy lejos del doctor Simi Está muy lejos del doctor Simi Sí 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 Si hicimos más Lo voy a abrir más seca Sí Entonces No quiso porque no quería Ay Dios mío No quería La música va afuera Miren El parlante va afuera Más que para adentro Cuidado Querían el Estoy como la tonta El Agustín quería la bolsa chiquitita Ya bueno Ya 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 Total lo tuve toda la mañana Sin monito Pero nos pasamos bien Ahora ya volví a internet Así que Yo pensé que iba a ser El día entero Sin internet Pero cuando me llegó El internet La única persona Que se había preocupado Fue a Joaquín Más cerca El doctor Simi El Joaquín me había dicho Todo bien Te hablo Y aparece un ticket Porque me había hablado La mañana De preguntarme Cómo amanece el pupi Y como nunca le contesté Y le llegaba un ticket Me preguntó Si como Está todo bien Es la única persona Que se percató De mi ausencia Bueno De que podría estar muerta Pero no es nadie más Todos los demás Vienen bien Reca yampa Copamos Todos los Todos los del libro Pero yo quería un traje Quería un traje Con León de araña Pero no hay un traje De un traje de araña En el libro Si hay Si hay Si hay Un Si Si En el libro Si hay Dispacio ¿Quieres hacer pipi? No Llegamos Y les voy a mostrar Las compras Ya Permiso Te estaba arrastrando Ya Entre Te lo pongo con yogur O solito Que compro Estos tres Que le estaba Diciendo en el camino Pero está mejor Estos Bueno Van de frutillas Porque Al tiro Al tiro Ya Y estoy Estaca de culo Mira Pájaro Con el tripo De francamente Así que Las voy a dejar Acá arriba Y les voy a mostrar Lo otro Aparte Estas dos cosas Que les mostré Compré una bolsa Una de estas donas Del punto que dios Y aparte Me sirve Como un guise La bolsa De soja Tres pancitos De ayuya Una champiñón Porque quiero hacer salsa blanca De nuevo Yo soy fan De la salsa blanca Entonces Quiero Porque ya comí Fideos con salsa blanca Después comí puré Después comí arroyo Ahora quiero Fideos con salsa blanca ¿Cómo está mi pochín? Me está mordiendo Guau Está muy rico Compré una mantequilla La compré así Yo siempre compré Un table Que es como Un frasco Pero Estaba más cara Costaba como Tres mil quinientos Y esto estaba Dos lucas Entonces Compré Esto nomás Total Yogurts Porque el punto Quería yogurt Bebida Porque Tú sabes La bebida es vida Ahora lo tengo Que me prohibido Tomar bebida Plátanos Y apartan A dos lucas Así que Eso Yo igual no tomo Tanta bebida De hecho Compré una de dos lucas Todavía me queda Pero como son grandes Se les va el gas Yo tomo bebida Solamente Comiendo Hay gente que toma bebida Como todo el día Bueno Así como Por tomar algo Como que yo no consumo líquidos Si es que No estoy comiendo algo ¿Cachai? Por ejemplo Por Isidora Mi mamá Se sirve en bebida A veces por las puras Y por salirse un vaso De la nada Tomando bebida O tomando lo que sea de líquido Y es como No, yo no puedo hacer eso En fin Ya son las compras Son las 11 y 16 No, mejor no Me voy a hacer un pan Y me voy a hacer un pan Pero en realidad Quería pa' aquí Si yo todo el día Son las 11 y 20 Y después fui a cocinar Y van a hacer la una Entonces Agustina Ya está comiendo cereal Está comiendo Bonobon Así que yo voy a esperar Para el almuerzo Y que es lo mejor Que se puede hacer Yo voy a probar Un bonobon de frutilla Que estoy segura Que lo probé una vez Cuando fui a Argentina Porque la Argentina Tiene de todos los sabores Pero Está bien bueno Ya perseguí a hacer Más largo el día Sin internet Pero Llego a las 11 En internet Pero nos despertamos A las 8 de la mañana Así que igual Fueron 4 horas En internet 4 horas intensas Sin internet Para estos tiempos Mi hijita Sin internet Sin llamadas Sin nada Incomunicada del mundo Porque en estos tiempos Uno sabe que Todo es internet Pero no fue tan terrible Pensé que íbamos Estar más tiempo Sin internet De hecho Mi mente fue como Igual que rico Desconectarse un rato Voy al supermercado Porque dije Pensé en ir Anderecedora A buscar la tarjeta Pero dije No, no creo que era nadie Quiero Desaparecer del mundo No me quiero conectar A wifi Porque si iba para su casa Me iba a conectar a wifi Encontré a los sabientes Lucas Y Estaba todo maravilloso Y después dije Voy a volver a la casa Voy a preparar algo rico Para comer con el pollito Vamos a jugar un rato más Y que quizás Por el hogar Y salimos un rato Con el sol No estoy Hasta el lado afuera Pero Llevo el internet Y mañana igual Tengo un panorama Con el pupito Como fuera de la casa Así que Estoy evaluando Sacar la idea también Porque Mañana ya Agustín Ya vamos a hacer algo Miren Escuché el ruido Uy como que cayó algo Dime si él te hace El amor Cada mañana Dime tal vez ¿Dónde está mi? Romeo, Romeo ¿Dónde estás que no te veo? Eh ¿Escucháis ruidos? Y cuando fui al líder Había gente acumulada Porque esas carcuitas Rojas Pero yo no caché Que había para atrás Y ahora cacho Que hay un show De títeres Miren Con un payaso Pero me va a bajar Francamente Volvimos a la pieza Del pupito Y a jugar Vamos a jugar de nuevo Pero ya casi es la hora De almuerzo Ya son la una Así que ya pronto Vamos a terminar de jugar Este y voy a cocinar Oye Tengo que cocinar Pero tengo arroz cocinado Así que ya Este es el mesero ¿No? No Este es Este es Este es el cocinero El cocinero ya Sí Y el Y este es el gato muerto Que se va Agustín como es el muerto Gato vivo Vamos a cocinar Tengo arroz Así que le voy a hacer Fíjense una hamburguesa Porque como me queda arroz Para no botarlo En la noche hago fideos ¿Qué? No Hace así ¿Qué? ¿Qué pollito lindo Precioso? Más lindo del mundo ¿Qué? Vamos a imaginar Que empieza el restaurante Ya Más Si estamos en el restaurante Ya llegamos Ya llegamos Llama al mesero por favor No es el cocinero No es el cocinero ¡Cocinero! Sí ¿Qué desea? Yo Yo quiero Que unas papitas Con que Tús Con mi pelito Tan lindo Y Este Y este va a ser El perrito Ya Oye Está grande tu perro Oye Yo quiero Yo Yo quiero Amorstar con mi pelito Tan lindo Y yo quiero Amorstar Papitas con quetu Y pizza Con queso Solito Ya Muy bien Lo iré a buscar Y también Espera con mi mamá Mamá ¿Qué quieres comer? Yo quiero comer Una pizza queso Con una bebida También quiero comer Pizza queso Solito Y para tomar Caballero Quiere Bebida Y dice A mi perro ¿Qué quieres? ¿Tú no tomas bebida? Yo no quiero Yo no quiero tomar Bebida ¿Qué quieres? Yo quiero tomar agua Ya ¿Y el perro ¿Qué quieres? Yo quiero Comida de perros Ya Yo quiero comida de perros Y yo quiero Ya me estoy cocinando Una hamburguesa de soya Para almorzar Con el arroz El Agustín no tiene hambre Porque se lo comió Todos los dulces Y todos los cereales Recién O sea, no recién Pero es un rato Entonces no tiene hambre todavía Y quiere bajar a jugar Entonces está con esto Porque quiere bajar Los cuidados Porque estoy de abajo Casi me atropellas Quiero bajar los jueguitos De abajo del edificio Porque estoy pidiendo Que me espere Para almorzar Que primero me voy a almorzar Y yo Y bajamos Porque cuando él suba Y tenga hambre Le da circo su almuerzo ¿Cierto? Ya Espérame que se está haciendo La hamburguesa Ya Tengo mi comida Mientras tengo Al Agustín Limpiando la cocina ¿Cierto? Él quiso limpiar la cocina No sé por qué Sí, porque estaba muy sucia Estaba limpia Bueno, tú lo limpiaste Súper bien Estaba Porque vamos a bajar Los juegos Pero esto no obliga tanto Ya bueno Vamos Vamos a bajar los juegos Y abajo del edificio Es muy muy frío Porque corre mucho mucho viento Así que Vamos a ver ¿Qué onda? Porque yo ya tengo Un frío acá arriba Así que abajo Es el peor Pero el que le bajaba Los juegos Ya comí Y al final Él comió conmigo Un poquito De mi mismo plato Comió nadie Que él le dice nadie Pues prueba las hamburguesas Y le gustó Él nunca había comido Esa hamburguesa Porque siempre Que le compro hamburguesa Y le dice nadie Le doy la con ¿Dónde tengo las llaves? Le doy la que es como La de noz pollo Y esta era Esta era de soya Y con la de esta café Yo la veía como de pollo Porque se acostumbraba A los nuggets Como así Y yo no le doy De pollo Nunca le quería comer El pollo Estaba muy rico Y después comió Como cuatro pedacitos De hamburguesas Y después me dijo Estaba muy rico Es el nuggets Así que No usted se quería más Sin un poco que sí Pero después Porque hay que bajarlo Así que después Te voy a hacer Cuando se va muy bien Normal compré Otra Porque ahí me queda una Puedo apagarla Uy lo bueno es que está El solcito pegando aquí Aquí nunca hay solcito Siempre está la sombra Siempre hay sombra Pero ahora hay solcito Qué rico Vamos a poner el solcito Por aquí siempre Nunca llega el sol aquí De hecho Para el verano En la piscina Era la pura mañana Y después la pura sombra Pero bueno Como nunca Hay sol pegando aquí Así que Está como rico El día El pollito se va Yo me voy a acertar Ahí en ese espacio De sol Le dije a la historia Y a la Camila Si querían bajar Pero no me contestan Deben estar durmiendo Vaya yo no siento aquí Usted haga lo que quiera Deben estar raja todavía Por si está en la carretera En la noche Entre otras cosas Me compré Por Mercado Libre Porque me obsesioné Como que No sé por qué Me ha salido Un video así Y dije Uy qué lindo Me salió una mina Que tenía el pelo así Qué lindo La onda de sirena Te estoy mirando mi vida Con esas planchas Que son como tres tubos Y se van poniendo así Te estoy mirando desde acá Y la onda de sirena Le quedan así tan lindas Y el pelo se queda como No sé Se veía tan lindo Entonces dije Quiero probarme esa hueá Y como yo me obsesioné Lo con las cosas Lo pedí al tiro Y supone que me tiene que llegar hoy Así que Esperemos que me llegue Para probarme la onda de sirena Espero que me quede linda Porque si no Probablemente con esta cara Ahora todo Nada me va a quedar bien Pero A maquillar y todo Para ver si me las pongo el lunes Porque el lunes voy a Semicarretien Les contaré por miembros Quizás Y así es una amiga Así que Al menos está jugando ahí Con la niña Están compartiendo el scooter Y está jugando Wow Me quedan 2% de batería Y Polito está jugando aquí feliz Así que ¿Qué voy a hacer? Porque en mi entretención Estaba poniendo mal día Con el hermano Pero como le dije Ayer estaba viendo Y en un vivo ¿Van a saber Como llega el hermano? Y yo No Rodundo no No Vale calla Trampar la cuestión Procede a verlo Y más encima Después de estar metida en la hueá En fin Por la vaca muere el pez Dicen Es verdad Pero que ya no tenía nada más que ver Así que yo puse a verlo Sabéis que estaba entretenido Pero en verdad No creo que lo vea siempre Pero así que como en momentos muertos Yo creo que yo puedo verlo Pero así en momentos muy muertos No me voy a hacer fan Pero como ya no tenía nada más que ver Me quedé metida Porque en la mitad del ingreso Quería ver a todos los participantes Y eso estaba ahora Ya entraron todos Entonces quiero ver Como forman los equipos Que estaban haciendo ahora Y eso Porque ayer me quedé Estaba viendo En los ingresos Y quería en la mitad del ingreso Y se me cortó el internet Entonces no lo pude terminar Entonces se me quedé metida Entonces ahora Estaba terminando Y se me va a apagar el teléfono Así que No voy a tener No voy a tener para ver nada Estoy en depresión Estoy en depresión Porque no me va No lo voy a poder ver Así que O sea No porque no voy a volver eso Sino que me voy a quedar en depresión Sin un teléfono Porque yo voy a hacer aquí Sin un teléfono Sentada Y yo tengo un poco Juega contra las niñas Me voy a aburrir ¿Puedo escuchar La huelga que tiene el líder? Se escuchará Como hace la huelga En el fondo En la huelga del líder Porque el líder es diferente ¿Qué más? ¿A dónde está el camino? ¿A dónde está el camino? ¿Cómo que no es estúpida? ¡Pupi! ¿A dónde está la Cami? Mi mamá me enfocé Para venir ¿Y yo? ¿Qué me enfocé? Soy Batman ¿Qué dijo? Soy Batman Ahí está la Cami Esa es la Cami, Agustín ¿Quién? Yo ¿Quién? ¿Pero se me vio otra vez? En el bus En el costado Ah, es verdad Ya, ven Agustín Y ahí está Cuando el bus Se empieza a llegar A nuestras estúpidas A mi casa Con cosas para hacer Completas Invadirme Pero yo le había dicho Y eso es una aplicación Un rato de conversar Así que vamos a poner Vamos a hacer eso Y Me subieron lo que me llegó Ah, porque me había llegado Pedido de las cosas para el pelo Y me mandaron un matizador Para el pelo Y una cremita así Para cuidármelo De escritura Me lo creo que el puro de teñir Porque me lo digo Pero igual aguanto un poco más Yo no tengo ni un dedo todavía Ni siquiera un dedo De rayo Y voy a hacer eso Lista Y lo voy a buscar en mi otro paquete Porque la señora y la Cami Me subieron en el anterior Que era esa Las cosas para el pelo Que era un matizador nuevo Porque el matizador anterior Como que no me agarraba mucho Como que no me estaba haciendo bien Entonces me mandaron otro Para probar otro Y Me pedí esto Esto lo compré por el Mercado Libre Que es para hacer Las ondas de sirena Necesito las ondas de sirena Vamos a hacer ese alejo El ajo está aquí Ah, te robé uno de esos Es que bueno Hoy día uno tenía que desayunar Y ese fue mi desayuno Y ni siquiera me lo tomé Estaba ahí, mirá, viste Lo hice, lo hice ahí Viste día en la mañana Y dimelo también Porque no me gusta el café O cuera Lo hice y fue como que A ver, ¿y ese es ahí? El de vainilla Toma Ah, pero el de vainilla El mejor ni te gusta Ay, creo que era el más malo El moca es el más rico El moca Vamos a hacer un boxing Upa, 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 upa Ay, que pesado, tío Porque déjalo, pusidora Mi amor, tráeme las tijeras Dilele a la Cami que te pasen las tijeras rosas Gracias, mi amor, lindo Vamos a abrir esto Agustín, esto es una cosa para la mamá Para el pelo ¿Cuál cosa? Una cosa para el pelo mío ¿Cuál cosa? Es para hacerse unos rulos en el pelo ¿Qué rulos? Es para que el pelo quede así como Así ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué qué? ¿Cómo? Estoy de estúpida Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, qué rosada Me siento como viviendo una Barbie Maravillosa ¿No es igual en la foto? En la foto de la negra el mango ¿Cierto? Ay, no, qué lindo Espérame, deja mostrárselo a las chiquis Jeje Y ahora voy a hacer ondas de sirena Pruébala, pruébala Agustín ¿Hiciste magia? No, yo no hice magia Solo lo apareció Y se cayó Y se cayó Yo nunca pude dejar la escoba para así Sin apoyo Yo tampoco, mi vida Yo puedo porque soy más grande que el pollo Y la camina, ¿qué hace? Ya empezó la enferma, güey, siempre Siempre está de la misma Aprovechando que lo hiciera esto con el Agustín Voy a comprarle comida a Chami Hola ¿Sí? Me voy a dormir de comida de gato, por favor Ya Ahí tienes, mi linda, linda, preciosa Mucha Bueno, miren, una persona a mi casa Llegué a la zorra Bueno, miren esto, güey Yo tenía ordenado Ay, Dios mío Este es mi señor Chiquis Me hice las ondas No es que la haya mostrado Parece que no en el video Pero me quedó horrible No me gustan para nada Yo pensé que iba a ser distinto Que me iba a ver tan hermosa Pero me quedó horrible Pero igual le voy a dar una segunda oportunidad Porque igual es difícil Yo pensé que me llegaría a hacerlo Y no, igual es como que Yo creo que tiene su técnica Así que lo voy a intentar bien Yo creo que mañana a la noche Cuando esté sola Porque el día tenía el puco encima Tiene la visión Yo era aquí Yo estaba histérica Con un nivel de estrés A la mierda Lo hice a la rápida Tengo la cara de culo Porque me maquillé Estoy así Estaba vestida así como Como me he visto en mi casa Como con buzo Una cara de sueño Porque son las 1 de la mañana Y yo estoy pegada al celular El pollito está ahí durmiendo raja El pollito, su cabeza Se dio vuelta durmiendo Así que Eso Me acordé que no les cerré este video Así que ya se venía Shaito Roma Que estén bien Mañana será 9 de día Adiós Gracias Gracias